¡Wow! Por poco me come el perro. Yo pensaba que esta unidad estaba vacía y resulta que había alguien ahí con dos perros bien grandes. Así que vamos a bajar para abajo. Para que veas cómo es esto aquí. Esto es bien chévere. Múltiple piso. Voy a llamarte los datos. Déjame verla. Ahí estamos. Están pidiendo $250,000 por tres dormitorios, dos baños. En esta zona en la iguana Vista lo encuentro barrado. Pago un impuesto el año pasado $2,556. La puedes comprar en cash con financiamiento convencional y no hay mínimo de estadía. Eso puedes alquilarlo a través de Airbnb. Bueno, volvemos ya mismo. Bueno, me subí en el elevador. Déjame aprovechar y tirarte el anuncio. Si tienes preguntas para mí, pera. Si tienes preguntas para mí, soy Joe Rivera, Real Talk on Property Outlet International en Orlando, Florida. Mi número es 407-300-6318. Esto se llama Lake Buenavista Resort, Village and Spa. El sitio está nítido. Encontré el precio barato. Por eso vine. Dije, espera, déjame venir para acá. Esa es la 5.35. Ahí hay un public cerquita. Cerquita de Disney. Yo te diría que esto está... 10, 15 minutos de Disney. Yo creo que más 10 que 15. ¿Ok? El sitio está nítido. Encuentro que por el precio... Déjame ir a echar. Encuentro que por el precio los vales... Si yo no apunté eso mal y es 250 mil dólares... Yeah. Si te cobran alto el HOA... Estas se pueden... Y este me bloqueó. Mira, pera. Andamos en la Colora. Cortesía de... Magic Mechanics. Que estamos arreglando el YoMobile. Ellos me facilitaron esta van. Bregaron bien conmigo. Y este me está bloqueando. ¿Qué tal, boss? Estoy tratando de salir. Estoy tratando de salir. Estoy tratando de salir y me tiene bloqueado. Ah, pero hace cuánto. Algo bueno que tienes aquí... Que aquí puedes vivirlo. Aquí puedes alquilarlo a largo plazo o a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Hay una compañía de administración aquí... Que ellos te alquilan tu unidad. La puedes comprar como tu segunda casa. Cuando vengas a Orlando... Tienes donde quedarte. Y el resto del año... Ellos se lo alquilan a los turistas por noche. ¿Ok? Tres dormitorios es bueno. Y pienso que las de tres dormitorios o más... Son las que... Ascendieron. Mientras más... Dormitorios tenga... No puedes cobrar por noche... Porque son dos personas por dormitorio. En teoría. Y dos en la sala. Aquí tienen piscina. Aquí tienen diferentes restaurantes. Está al lado de Publix. Cerquita del Walmart. Es decir que están nítidos. Y están haciendo más. Aquí esto está creciendo. Si tú estás buscando una casa... O un apartamento vacacional... Aquí mismito es... Es una zona que están haciendo... Mucha construcción nueva. Hay gente que puede comprar un apartamento. Hay gente que puede comprar una casa. Hay gente que puede comprar una casa de 10 dormitorios. De nuevo. Todo está basado en tu gusto y presupuesto. Pero te diré... Hay gente que dice... No, me quiero ganar... Miles de dólares todos los meses. Mira, ahí están vendiendo 30 acres de género. Ajá. Sí te diré que mientras más dormitorios tenga... Más dinero vas a hacer. Las de un dormitorio, dos dormitorios... Y las de viejitas de tres... Dejan, pero no vas a ganarte miles de dólares. O sea, cuando ya estamos en tres con piscina o cuatro en un resort, ya... Ya, ya, mientras más dormitorios, mejor es. ¿Ok? De nuevo. Y cuando tú estás cualificando para el préstamo... Si la estás comprando para alquilarse a los turistas... El banco te cuenta hasta 75% de los ingresos que esperan recibir por ese alquiler... Esos números te los puede dar una compañía de administración. Ellos cobran... Si ellos te ayudan a alquilar a largo plazo... Te van a cobrar 10% promedio. Si ellos te ayudan a cobrar, a alquilar a corto plazo... Como tienen que constantemente conseguir clientes nuevos... Te van a cobrar un mínimo de 20%. Pero... Históricamente, típicamente... De nuevo, yo no tengo bola de cristal... Pero históricamente, típicamente... Sabes... Las de tres dormitorios... Mira, mira aquella amarillita... Aquel mismito de... Mientras más grande la unidad... Más dinero vas a ganar. Si tú quieres ganar dinero de verdad... Y que esto... Si compra... De tres dormitorios o más... De nuevo... Si solo puedes comprar la de un dormitorio... Cómpralas. Ok. Pero para que sepas... Si quieres mucho dinero. Ok. Mucho dinero. Y de nuevo, para cualificarte... Necesitas el down payment... 20%. Si la unidad vale... Que se yo... 400 mil dólares... De ejemplo... Pues tienes que tener 16 mil dólares... No, perdón... No, vale... 4... 4 por 20... Sería 80 mil dólares... Perdón... Tire la matemática... No soy muy matemático... Cuando estoy manejando... Y hay muchas opciones... De nuevo... Hay de uno... De dos... De tres... De cuatro... Hasta diez dormitorios... He visto casas de 15 dormitorios... Que esas se alquilan a familias grandes... Las de diez dormitorios... Son bien populares... Te las recomiendo... De nuevo... Compra lo que caiga en tu presupuesto... Ahora viene... La nueva apertura... De los parques de Universal... Epic Universe... Disney dijo que va a gastar... Más de 14 billones de dólares... O de cuatro... Pelón... 17 billones de dólares... Haciendo cosas nuevas... En los próximos diez años... So... Disney Universal... Seward no se queda atrás... Y sigue expandiendo... Sigue creciendo... El año que viene... En el 2025... Esperamos... Que esto explote aquí... Que esto va a ser... Uno de los mejores años... O por lo menos... Eso es lo que esperamos... No tenemos bola de cristal... Para estar seguro... 100%... Pero eso es lo que esperamos... Mira que lindo usted esto aquí... Si tienes preguntas... Cerca de comprar... Casas vacacionales... Esa ha sido mi especialidad... Yo he vendido más... Apartamentos y casas vacacionales... Que nada más... Es lo más que vendo... ¿Ok? Soy tu experto local... Llevo 46 años... Viviendo en el centro de la Florida... En Orlando... Y llevo más de 30 años... Ayudando a familias... A comprar casas y apartamentos... Vacacionales... Te quiero ayudar... Te quiero bendecir... Por la información que necesitas... Y paso al guardia... Que no me pare... Si viren el círculo... Me fastidie... Bueno familia... Si tienes preguntas... Llámame... Si te gustan los videos... Dale like... Compártelo... Déjame un comentario... Voy a ver a uno... Una casita... De cuatro del mito... Que mira este... Que es el número de aquí... Mira... Ahí están alquilando... Lo que están haciendo... ¿Ok? Bueno familia... Espero que este video... Sea de ayuda... Y de bendición... Para ti... Soy yo... Rivera... De aquí... De la zona turística... Y estoy aquí... Para ayudarte... Dios me lo bendiga...